Timbales de la cumbia Timbales de la cumbia Ahora quiero regresar Reconocés que fui tu maestra Pero el tiempo fueron mis heridas Encontré un nuevo amor Y ahora me tengo olvidado Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer Esto lo lamento Tienes que encender las joyas del archivo y el viento O sea no lo haces y ahora ya estoy más contenta No por tu dolor sino por este sufrimiento Las corazones de ella no estaban ni latiendo Poco a poco el alma estaba ya está pereciendo Gracias a mi Dios por el amor que ahora ya tengo Que me levanto cuando ya estaba casi morir Amor Amor Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer Me tienes que olvidar No tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer Eres tú mi amor, pero me fallaste, el amor en ella nunca lo encontraste Me pides amor, pero ya no hay, ahora solo te queda decir goodbye Eres tú mi amor, pero me fallaste, el amor en ella nunca lo encontraste Me pides amor, pero ya no hay, ahora solo te queda decir goodbye Me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer El tiempo pasó y yo me recuperé, gracias a mi Dios las huellas borré El tiempo pasó y yo me recuperé, gracias a mi Dios las huellas borré El tiempo pasó y yo me recuperé, gracias a mi Dios las huellas borré El tiempo pasó y yo me recuperé, gracias a mi Dios las huellas borré Me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer Me tienes que olvidar, lo tienes que olvidar, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender, ya no te puedo amar Ahora ya tengo otro querer, me tienes que olvidar, ya no te puedo amar, ahora ya tengo otro querer Encontré un nuevo amor, y ahora me tienes que olvidar, timbales de la cumbia